Mucho gusto de volver a tenerlos aquí y mucha tristeza por el momento en que se torna esta despedida, pero será un hasta pronto, un hasta pronto que espero que sea el próximo año. El club internacional Arequipa agradece su participación. Muchas felicitaciones a todos los atletas clasificados a París. Que los esperamos en Arequipa el año 2025. Para desearles el mejor éxito en París y a los que no van a París, desearles que sigan superándose, que sigan en la carrera del tiro. Nuestra meta yo creo que es solamente el cielo para todos aquellos deportistas que estamos integrados en esta gran familia de este magnífico deporte tan inclusivo en todas sus modalidades. Yo les deseo los mejores parabienes y que cada vez sea más grande, más grande y más grande nuestra familia de tiro. Muchas gracias. Estimados competidores, de verdad ha sido un gusto tenerlos en nuestra casa, Club Internacional Arequipa. Felicitar a la vocalía de tiro porque es un arduo trabajo en el que siempre están. Y justamente para esto, para esta pasión, para este gozo y para este disfrute que ustedes lo llevan en la sangre. Somos varias banderas, pero un solo sentimiento. El deporte, sus victorias personales y que nos llenan a nosotros de orgullo justamente por tenerlos aquí. Muchísimas gracias y bienvenidos siempre. Que el éxito los acompañe. Gracias.